¡Queremos más! ¡Queremos más! Trabajadores de distintas municipalidades se concentraron frente al Ministerio de Hacienda. Con pancartas en mano, exigieron al gobierno el motivo del atraso de cuatro meses en la asignación del FODE. Alcaldes sostienen que la falta de recursos impide la ejecución de proyectos y paraliza el desarrollo de sus municipios. Esos fondos son los que traen desarrollo en los municipios, así como también hay fondos destinados para otras causas, como son becas municipales. Déjenme decirles que estamos nosotros trabajando en el marco de la recuperación económica, que es una necesidad producto de la pandemia. Las comunas más afectadas son del interior del país. Señalan que la crisis económica que atraviesan les impide cumplir con los compromisos financieros con diferentes empresas que ya empiezan a solicitar el pago de sus servicios. Incluso agregan que sin los fondos se corre el riesgo de no cumplir con el pago de planilla. Tenemos lo que son proyectos de infraestructura, como calles, puentes, donde se han paralizado por la situación de que no hay fondos. Porque las empresas eléctricas ya los amenazaron los que administramos proyectos de agua. Si no les pagamos la factura, les vamos a cortar la luz y nosotros tenemos que suspender el servicio del agua. Debido a la gran cantidad de personas que se concentraron sobre el bulevar de los héroes, se suspendió el paso vehicular durante toda la mañana, mientras los elementos de la Policía Nacional Civil brindaban seguridad en el perímetro. Fíjense que nosotros debemos tener los bancos, ¿verdad? Tenemos crédito y pues lo deben. Entonces nosotros estamos debiendo y los cobran los bancos nosotros y nos puede pagarle el préstamo. Nos afecta bastante porque no tenemos lo que es implementar para hacer los proyectos. De la agua, de la luz, las calles, no hay proyectos. Trabajadores municipales solicitaron ser recibidos por el ministro de Hacienda sin tener respuesta alguna. Agregan que, de continuar con la problemática, tomarán medidas más drásticas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.